¡El sin nombre! ¡Me llamo Valeria! ¡Oculta, plena vista! ¡Oculta! ¡Estoy en todas partes, soldado! ¡Bien! ¡Igual nosotros! ¡Vamos! ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¡Valeria! ¡La conozco! Siéntate. ¿Ustedes por qué se conocen? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vente al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Calmado, comandante! ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos! ¡Responde! Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. ¿Ah? ¡Los vaqueros! Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibió órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. ¿Y te quedaste supuesto? Creé una nueva vacante. Y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados. No sicarios. Pero tú... Deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco y refugias un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mal. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Eso no cambia las cosas. ¡No cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Parece que es tu turno de decir la verdad. Quiero los misiles. Quiero el objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos. De lo contrario, te mostraré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Trato hecho. Hasta entonces, aquí te quedas.